Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Consejo para la Familia. Gracias por estar junto a nosotros. Ya sabes los medios que tienes para comunicarte con nosotros y si todavía no lo sabes, al final del programa allí aparecen todos los medios que tú tienes para ver nuestros programas y poder también comunicarte con nosotros. Estamos tratando un tema que este es el tercer programa de Cómo Ser Feliz y hemos visto en cada programa diferentes puntos y hoy, para no ser menos, vamos a continuar con ellos. Vamos ahora en el punto número 22. La respuesta a Cómo Ser Feliz no la encontrarás en el pasado. Así es. Sueles creer que todo tiempo pasado fue mejor, es lo que nos han inculcado toda la vida, y te la pasas recordando experiencias y momentos, quedándote sin espacio ni tiempo para generar nuevas vivencias, sin tiempo para vivir y experimentar, sin nada que recordar mañana. Por eso, solo recuerda que lo que haces hoy será aprendizaje para el día de mañana, así que haz que valga la pena. Nadie vive de recuerdos. Así es. No debemos vivir de nuestros recuerdos. Punto número 23. Punto número 23. No tienes paciencia, ¿verdad? Muy pocos tenemos paciencia. Quizás sueles pensar que todo tarda en llegarte. Ese trabajo que sueñas, un negocio, una compañía ideal, todo en la vida necesita y cumple un ciclo. Así que ten paciencia y asegúrate de actuar en el momento adecuado. Deja de pensar que solo necesitas estar en el lugar y momento indicado, y también se necesita la persona indicada. Así es. Otro punto. Sentir culpabilidad o vergüenza. Si existe algo que nos hace iguales a todos, son los errores que cometemos y que no nos hacen sentir orgullosos. Entonces, equivocarte no te hace una mala persona. ¿Escuchaste bien? Equivocarte no te hace una mala persona. Aprende a perdonarte. Aprende a aceptarte. Y recuerda que las acciones no definen quién eres. Y para aprender cómo ser más feliz, debes perdonarte y regalarte una nueva oportunidad de intentarlo. Así es. Cada vez que te equivoques, reconócelo y date una nueva oportunidad. Así es. De esa forma vas a poder ser más feliz. Punto número 25. Esperar el momento indicado. Así es. Tus metas, objetivos y sueños están esperando que llegue el momento indicado para ser ejecutados. Resulta que ese momento no llega y tú sigues ahí. ¿Y cómo? Esperando y anhelando vivir una vida diferente. ¿Anelando también un tiempo perfecto para tus sueños? Olvídate de eso. No hay mejor momento para empezar que cuando. Lo hemos dicho en otros programas también. El momento es hoy. Hoy es el momento que tú tienes para volver a comenzar. Otro punto. Tener creencias limitadas. Los medios, los medios de comunicación hoy día, tu infancia y la sociedad en la que vives, te han impuesto unas creencias limitadas. Unas aspiraciones reducidas. Has creído que solo existe una definición de éxito. Que eres normal y que la gente excepcional es la que merece las grandes cosas en la vida. Y no es así. Si quieres ser feliz, deberás romper esos límites. Déjalos a un lado. Destrúyelos. Deja de ver esos ideales que solamente lo muestra la tecnología. No. Necesitas tú querer empezar a ser feliz. Y debes romper esos límites. Punto número 27. Aplazando tu felicidad. ¿Estás aplazando tu felicidad para cuando aprendas cómo hacerte rico? Que seas más flaco, más inteligente, más elegante, con más experiencia, más exitoso. O cuando hayas cumplido con ciertos criterios. ¿Te suena familiar? Las condiciones están dadas. Si hoy no lo logras adaptarte y sacar el máximo provecho de cada situación, no lo lograrás mañana. Así que no postergues tu decisión de ser feliz. Así es. No esperes a mañana. El momento es hoy. Punto número 28. Tus miedos controlan tu vida. Así es. Evitas aquellas situaciones. Evitas personas y momentos que te producen miedo. Y esta decisión te ha impedido vivir a tu máximo potencial. Si bien el miedo puede hacerte sentir incómodo, este no puede impedirte seguir creciendo. Aprende a vivir con este y asegúrate de que, más allá de ser un impedimento, se convierta en una razón para que actúes. Punto número 29. ¿Te afecta lo que otros piensan? ¿Verdad que sí? Todo este tiempo has entregado energía, poder y paz interior al preocuparte por lo que otros piensen de ti y tus decisiones. La verdad es que nunca sabrás lo que otros opinan realmente, y menos aún sus puntos de vista. Así que, preocúpate de tu deseo de aprender de cómo ser feliz, de lo que sí sabes, lo que sí entiendes y sí importa, tus comportamientos y realidades. Otro punto. Estás constantemente ocupado. ¿Sí? Este mundo en el cual vivimos nos mantiene ocupados todo el tiempo, sin parar. Casi ni tiempo tenemos para descansar, o tiempo libre, y tantas otras cosas que nos gustaría hacer. Y cuando te llenes de compromisos, responsabilidades y estrés, debes aprender a sacar un descanso y tener un espacio para reorganizarte, para reorganizar tu vida. Respira profundo y contemple algo de quietud, de tranquilidad, de paz. Saca el tiempo y dale prioridad a los aspectos que realmente son importantes en tu vida, que si bien no te generan ingresos, representan la base de cómo ser feliz. No dejes que tu ideal de vida soñada te deje sin vivir la tuya. Uno de los últimos puntos a tratar es que acostumbramos a cometer los mismos errores. Así es. Más claro, no puede ser. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si hay algo que en tu vida no está funcionando, intenta hacerlo de manera distinta, no siempre de las mismas formas. No te quedes haciendo lo mismo de siempre y culpando a los demás de tus problemas. Aprende de las lecciones, asume las consecuencias y toma nuevos rumbos. Necesitas aprender el verdadero poder de los hábitos. Punto número treinta y dos. Necesitas evitar que las emociones te consuman. Cuando estás pasando por una situación difícil y quizás experimentas tristeza, miedo, dolor o rabia, no puedes dejar que esas emociones se interpongan en tu camino. Las emociones no definen quién eres. Así que no permitas que estas te hagan tomar decisiones de las cuales te vas a arrepentir. Identifícalas y aprende a manejarlas. Esto se conoce como inteligencia emocional. Punto número treinta y tres. Tener expectativas demasiado altas. A veces nos ponemos cosas demasiado altas para alcanzar. ¿Y qué pasa cuando tienes expectativas altas? Cuando esperas que el bus, por ejemplo, o el ómnibus o el colectivo llegue a tiempo, que seas llamado primero y que tus amigos y familiares actúan de acuerdo a tus deseos. Deberías intentar llevar tu vida con un poco más de curiosidad, aceptación y con una mentalidad mucho más alta y abierta. Y al final descubrirás que la receta para aprender de cómo ser feliz es aceptar que la vida es una sumatoria de situaciones inesperadas. Otro punto, olvidar tu propósito. La disciplina es recordar aquello que tú quieres. Y cómo ser feliz implica invertir tu tiempo, definiendo cuáles son tus objetivos en la vida. Y luego de que tengas claro tu destino, define lo que tienes que hacer para llegar a ese punto. Y cada año cuando estés definiendo tu lista de propósitos, recuérdate hacia dónde quieres llegar. Y de otra forma solo ayudarás a ejecutar los sueños de otros y no los tuyos. Otro punto, para ir ya terminando, hablar mucho y hacer poco. Realmente nos cansamos de hablar, pero no ponemos acción. Y puedes leerte todos los libros del mundo, inspirarte con infinidad de artículos acerca del éxito, inscribirte quizás en cursos online, asistir a cada uno de los seminarios y talleres que existen quizás donde tú vives. Sin embargo, si no decides actuar y ejecutar, nada, absolutamente nada vas a lograr y alcanzar en esta vida. Por eso empieza hoy. Aplica tus conocimientos, deseos y comienza tu búsqueda de cómo ser feliz cada día. Y como último punto, y yo te diría que es el más importante. Necesitas poner todo en las manos de Dios. Este último punto, como dije, es el más importante de todos. Y necesitas pedirle a Dios que obre en tu vida. Acércate a Él. Él es el único que puede hacer de ti la persona más feliz del mundo. Así es. Haz tu parte. Y Él hará la parte de Él. Así que recuerda eso. Ese es mi consejo para ti y para que puedas cada día ser más feliz. Y tú sabes que en cada programa me gusta compartir un texto de la palabra de Dios. Y este lo encontramos en, igual que en el programa anterior, en Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No te fijes en los demás. Fíjate en ti mismo. De esa forma vas a poder ser feliz. No te guíes por lo que dicen los demás. Sé tú quien tome las decisiones adecuadas. ¿Oramos? Bendito Padre, gracias por la gran oportunidad que usted nos da de ser feliz. Gracias porque usted nos ayuda a poder revisar todos estos puntos y poder darnos cuenta en qué estamos equivocando. Ayúdenos, Padre, a poder encontrar esa felicidad que tanto buscamos y ese anhelo y esas ganas de seguir creciendo. Pero, Padre, que siempre sea en su compañía. Gracias por todo, Padre, y acompaña a cada familia del mundo. En su nombre, amén y amén. Y a ti te digo, gracias por haber estado junto a nosotros. Y te espero el próximo lunes a las 8 de la mañana, hora de la montaña, aquí de los Estados Unidos, a un nuevo programa de consejos para la familia. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.